Hasta el cielo, después del cielo hasta la luna y las estrellas Pero siempre te voy a decir Pídeme, pídeme eso que tú siempre lo has hecho Pídeme que nunca, que nunca te vayas Pídeme, pídeme que nunca te vayas Ojo y puente en las arenas Venciando a la vida Pero no me vayas Pídeme Pídeme que el tiempo todo se le entra Que me debía de respirar Que no tiene la tierra Pídeme, pídeme que no haga las montañas O que me ponga a volar Que baja lo profundo de las aguas Llega, pídeme que nunca, que no me vayas Pídeme, pídeme que nunca, que no me vayas Pídeme, pídeme que nunca, que no me vayas Pídeme, pídeme que nunca, que no me vayas Quédeme mirar, que no quede la tierra. Quédeme que mueva las montañas, lo que me ponga a volar, que baje lo profundo de las aguas de la mar. Quédeme mirar, que no me mitra, que eres pequeño mide amará.